Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Espero que estéis todos y todas bien. Hoy os traigo un vídeo de esos tanto 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 que nos gustan y son compritas, compritas de Aliexpress. Y traigo varias, varias cositas para enseñaros, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por lo primero. Mirad, lo primero que os voy a enseñar va a ser esto, que lo voy a sacar de aquí de la bolsita para que lo veáis. En esta ocasión son todos iguales y, mirad, ¿veis? Son todos iguales y son... Mirad qué cosa tan mona, como una especie de espantapájaros en una calabaza, me pareció súper mono. Y me diréis, ¿y esto para qué lo quieres? Bueno, pues esto lo quiero para hacer imanes. Yo soy una forofa de los imanes, me encanta tener imanes. En todas las labores tengo al menos, al menos un imán puesto, porque casi en su mayoría tengo dos o tres. La verdad es que es que me encantan. Bueno, y me diréis, ¿y para qué quieres todos iguales? Bueno, pues a ver, a mí con uno me era suficiente. Pero como me gustaban tanto, solamente lo podía comprar en un lote de cinco. Así es que esto es un lote de cinco. No vaya a haber uno, porque he hecho un imán ya. Y por eso que o cinco o ninguno. Digo, bueno, pues cinco. Porque digo, bueno, pues los hago. Y bueno, pues eso, pues ya iré yo haciendo y recalando. Y ya está. Compré esos y luego compré estos, que son, que me tienen loca, que son una auténtica monería. Que estos sí, os los voy a enseñar uno por uno. Y también venía en un lote, pero esto sí que es verdad. Es la misma temática, pero diferentes. Mirad, son unicornios. Viene ese, viene este, luego viene este otro. Mirad, qué monería. Me encantan. Es que son todos preciosos y monísimos. Bueno, este y este, estos están repetidos. Estos dos, mirad. Esos dos están repetidos. Y luego tengo este. Mirad, qué bonito es. Luego este. Ay, es que son súper preciosos. Me encanta más el colorido que tiene. Y mirad este, qué gracioso y qué lindo. Y ese. Y estos también, bueno, pues venían también en, es un conjunto. No, no venía uno solo. Pero sí que es verdad que, bueno, salvo estos dos, son todos, son todos diferentes. Y nada, pues nada más que ya sabéis. Ponemos el imán detrás y ya está. Que de toda forma, os haré el tutorial para que veáis lo sencillito que es hacer un imán para las agujas. Y bueno, pues os diré los distintos materiales con los que podéis hacer imanes. Y de hecho, he pedido también mirar estos cabuchones. Mirad, mirad qué bonitos son. Mirad, mirad. Que a mí los cabuchones no me gustan para sujetar las tijeras ni para sujetar las agujas, porque a mí me gustan los planos, pero sí me gustan mucho para sujetar el gráfico. Así es que digo, bueno, pues me voy a coger estos cinco y así hago imán para sujetar los gráficos. Bueno, pues esto es todo lo que me he comprado para hacer imanes. Es que mirad que tengo imanes, ¿eh? Porque tengo, pero bueno, me gusta siempre ir cambiando y tener así imanes nuevos. Y pues bueno, pues por eso lo he comprado. Y siempre, bueno, pues mi madre también me dice, ¿no tienes por ahí un imán de esos tan chulos tuyos? Y a ver, pues, pues como vosotras comprenderéis, pues a mi madre, pues también le hago imanes. Luego, en esta comprita también os voy a enseñar más hilos metálicos que he comprado. Mirad, he comprado este. Todos los que voy a enseñar son metálicos, pero veis, este va cambiando de color. Mirad qué bonito, es el 130. Luego compré este especie de azul, así es como un azul clarito. Y este es el E334. Todos los pedí al mismo vendedor. Este también es un plateado grisáceo, dorado. No sé, es un color raro, pero me gusta mucho. El 168. Y luego pedí una especie de hilo blanco que yo sé que tiene DMC, que es como una especie de plateado iriscente. No, no es plateado, es blanco iriscente, que se utiliza mucho para proyectos que tienen así cosas de nieve o copos de nieve o alguna cosa de esas. Y bueno, yo pensaba que iba a venir como esto. Y cuál ha sido mi sorpresa, que mirad qué es lo que he recibido. Son DMC y veis, es que no sé si se aprecia, a ver. Son como, es que no se aprecia bien en la cámara. Es como, tiene un brillito así como, como iriscente, súper bonito. Y bueno, pues, a ver, yo por lo que veo y por otros que tengo DMC metálicos, son, no sé, yo diría que sí son DMC, DMC auténticos. Y lo pedí, que me llegó las 5 madejas en el mismo paquete. Y cuando vi estas digo, la verdad es que una grata sorpresa. Luego, también me he comprado, a ver, te lo voy a sacar de aquí, para que lo vayáis viendo. Mirad, me compré más anillas, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho la organización con las tarjetitas y las anillas. Y las que tengo hasta ahora, son todas las grandes, muy grandes, porque las compré para los heaven. Pero digo, bueno, si tengo un proyecto con menos colores, una anilla tan grande, pues, va a ser excesivo. Digo, bueno, y como vosotras sabéis que a mí me encanta tener muchos proyectos empezados, digo, pues, bueno, pues voy a comprar unas anillas más pequeñas. Son como las que ya tengo, pero un tamaño más pequeño. Y mirad, compré estas, que vienen en el paquete, vienen 5, que estas son como un dorado bronce antiguo. Y estas creo que son de la medida 44. Cogí esas, luego cogí estas otras, que son un pelín más grandes. A ver. Luego cogí otras otras, que son un poquito más grandes. También vienen 5, mirad, para que veáis que son más grandes que las anteriores. ¿Veis? ¿Veis que son más grandes? Bueno, pues, estas son de 54. La medida 54 milímetros. Y también de 54 milímetros, me cogí en color negro, miradlas. Que también me gusta mucho. Mirad, y también vienen 5. La verdad es que funciona muy bien. Mirad, la apertura es así. A ver, porque la cámara está hoy, funciona como quiere. Mirad, a ver, la apertura es así, ¿veis? Y cierra así. Y la verdad que a mí me funcionan fenomenal. Son como las anillas que les poníamos a los niños en el cole para las fichas. Bueno, pues, lo mismo, pero en un super mega tamaño grande. Y también pedí estas otras, que son un pelín más grandes que las de 54. Mirad, a ver, que las voy a sacar de aquí. Que son estas, que vienen 4 en el paquete y estas son de 60. Porque las otras grandes, las de los Heaven, no sé, son de 70 o de 80 o una cosa así. Son mucho más grandes. Así es que yo creo que ya con todas estas anillas, creo que ya tengo suficiente para montar más proyectos. Y ahora vamos a lo que tanto nos gusta, que es los kits. Bueno, mirad. El primer kit, la verdad es que, bueno, todos son monísimos. Pero este es súper lindo. Mirad, es este de la marca Dream Pattern y creo que es una copia de un cuore baticuore. Y la verdad es que estos diseños me gustan mucho porque utilizan pocos colores, pero los combinan de tal manera que quedan preciosos. La verdad es que quedan una auténtica monería. Y, como no, ¿por qué creéis que me gustó tanto? Por la casita. Sí, señor, por la casita. Además, que es que no les falta ni un solo detalle. Pone welcome, bienvenido. Y pone friend, amigo. O sea, que les dan... Es como si fuera un cártel de bienvenida a las personas que vienen a vernos a nuestra casa. Luego, bueno, la casa es que es un auténtico amor. Con sus corazoncitos, sus casitas para los pajaritos que nos falten. Los pajaritos por aquí. Sus arbustos. Bueno, pues los arbolitos. Más corazones. La cenefa que sale de aquí. De una maceta y todo. Bueno, pues eso. Que todo crece con alegría y amor. Y la verdad es que es que es una auténtica monería. Y yo lo pedí. Ahí lo tenéis. En Aida 18. Y mide 30 por 32. Parece pequeñito, pero no lo es. Y mirad. Vamos a abrirlo. Y lo vemos bien, bien, bien. Bueno, no sé si fuera del plástico. Mirad, ahí lo veis mejor. ¿Veis qué monada? Es que es monísimo. Yo casitas, jardines, árboles y todas esas cosas ya sabéis que me encantan. Y el gráfico se ve súper, súper bien. Mirad, por delante y por detrás. Se ve fenomenalmente bien. Encima nos repite la leyenda de colores en todas las páginas. Que esto es un buen punto a favor. Y mirad lo que os comentaba. Solo trae 12 colores. Y yo os digo yo que cuando lo empiece, con tan solo esos 12 colores, veréis qué composición tan preciosa queda. Y trae punto lineal de dos colores y el gráfico, bueno, pues se compone de, veis aquí, cuatro folios enteros. La verdad es que es monísimo. Y mirad, la tela es esta. Es una 18 en color café con leche. Y los colores, la verdad es que es que le va súper bien. Mirad qué colores traen. Los colores son estos. Mirad. Rojo, verdes. Aquí tenemos negro y blanco. Y amarillo, rosa, más verde. Y mirad. Que yo creo que estos colores en la tela. ¿Veis? Creo que puede hacer un buen contraste. De todas formas, ya veré a ver yo cuando vaya a bordarlo. Si lo hago en esta tela o lo hago en una lugana. Ya veremos a ver. Porque ya sabéis que yo soy muy dada a cambiar las telas de los kits. Y aquí nos trae las dos agujitas. Y eso es un número que traía puesto hoy el chino. Que no sé qué será. Y que supongo que se irá cuando lavemos la tela. Bueno, pues este es el primer kit. Otro kit que he comprado, que es un clásico, que muchos y muchas de vosotras conoceréis. Son las gallinitas tejedoras. Pero es que me parece tan mono y tan simpático que digo este, este lo tengo yo que hacer. Además, no creo que sea muy complicado. Tiene punto lineal así a simple vista. Bueno, que no está mal, pero es que son súper simpáticas. Las cuatro gallinitas aquí, amigas, sentaditas, tejiendo, mientras que se cuentan sus cositas. Es que son una auténtica monería. Me encantan. Bueno, vamos a ver cómo es el kit por dentro. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Bueno, pues mirad. El kit viene así. Ahí nos he dicho lo que mide. Mide 41 por 28. El kit es alargado. Y, bueno, mirad. El gráfico. Mirad, es así. Tiene punto lineal. Pero mirad, pensé que iba a traer más. No está mal. Tiene ese trocito. Y luego este cachitín pequeñín. Así es que, bueno, prácticamente son dos folios de bordado. Y vamos a ver lo que nos dice la leyenda. Bueno, pues la leyenda nos dice que se hace todo a cruces completas. Que trae 22 colores. Que trae nudos franceses. Y punto lineal de 4 colores. Este lo cogí en teleimpresa. Ya sabéis que a mí la teleimpresa me encanta. Y la verdad es que está muy bien. Para mí eso es de los pequeñitos. Así es que este, para llevárnoslo a cualquier sitio, la verdad es que muy bien. Porque como eso, como os he dicho, como es de los pequeñitos, no nos va a ocupar mucho espacio. Y mirad, se ve muy, muy bien. Se ajusta muy bien el símbolo al cuadradito. ¿Veis? Y bueno, pues como podéis ver, no es de cobertura total. Solo se borda, bueno, pues eso, las partes que están impresas. Aquí también nos pone la leyenda. Y la verdad es que es fenomenal. Y luego trae un colorido súper bonito. Mirad qué colorido tan, tan bonito. Qué alegre. Y la otra parte, mirad, qué bonitos son. A las que traen unos colores monísimos. Y aquí, a ver, mirad, las dos agujitas. Vamos a por el siguiente. Y el siguiente aquí es una reina, una reina de mirabilidad. Bueno, para mí es una reina. A lo mejor no lo es, porque ya sabéis que yo le pongo el nombre que a mí me aparece a los kits. Pero bueno, mirad, mirad qué cosa tan espectacular. Para mí es la reina de las nieves. Y es espectacular, 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 de preciosa. No me digáis, con ese reno que tiene un porte señorial espectacular. Y ella, tan elegante, con lo típico de las mirabilidades, con estas faldas tan bonitas y largas. Y bueno, pues como podemos ver, el reno va vestido acorde a su reina. Vamos a verlo por dentro, porque veréis lo completito que viene. Bueno, mirad, lo primero de todo es que trae bastante folio. Vamos a abrir, por ejemplo, a ver, uno que traiga para que veáis. Que se ve súper bien. Además, aunque viene a color, estos me gustan mucho porque no es de papel fotográfico. Es papel, papel. Así es que para tachar, fenomenal. Y luego tenemos la leyenda, que la leyenda son estas dos hojas. Y aquí, ¿qué tenemos? Bueno, pues mirad. Tenemos, todo esto son cruces completas a dos hebras. Estos son los que ponen cap braid, son hilos metálicos. Y aquí tenemos cruces completas a dos hebras con hilos combinados. Nos trae cuarto de cruz a dos hebras, trae punto lineal de varios colores. Y luego aquí son las piedritas, las piedritas que traen, que trae también de varios colores. Y este papel es muy importante. No se nos puede perder, porque con este papel vamos a saber dónde está, en qué posición del organizador está el color con el que queremos coser. Mirad. Es muy fácil. Imaginaros que yo quiero coser ese símbolo amarillo. Bueno, pues ese símbolo amarillo corresponde al 3821. ¿Y en qué sitio está el 3821 en mi organizador? Pues nada. Me vengo aquí, busco el 3821, que lo tenemos ahí. ¿Y qué posición ocupa en el organizador? El 33. ¿Que veis que así os podéis liar? No pasa nada. Cogéis el organizador y vais poniendo en el número 1, el 116. En el número 2, el 161, y escribís el número del color encima del número de la posición del organizador. Y así ya este papel no lo necesitaríais, solo necesitaríais este que es donde vienen los símbolos. Esas dos opciones son las que os doy. Yo a mí no me importa mirar los dos papeles, pero sí que reconozco que si escribimos el número de color que corresponde a DMC, es más sencillo y no nos llevaría a poder equivocarnos. Y os voy a enseñar todo lo que trae este kit, porque es que de verdad estos kits me tienen alucinada. Es de la misma marca que estoy haciendo el de para mí la reina de los bosques, yo le llamo así. Y es que vienen súper completos. Bueno, mirad, este en esta ocasión trae una Aida azul celeste fuertecito con un color precioso. Lo que pasa es que yo las mirabilias que estoy comprando las cambio a todas las telas porque las quiero hacer todas en Lugana. Pero esta tela se guarda para otro proyecto futuro. Y ahora vamos con los hilos. Bueno, pues mirad, los hilos son también preciosísimos. Mirad, las dos agujitas. Y, a ver, que os enseñe. Trae unos tonos azules murados súper preciosos. A ver, esto está así un poco liadillo. Bueno. Mirad, mirad, mirad qué tonalidades tan bonitas. Y mirad por aquí. Los malvas, los marrones para el reno, los azules. Esos por un lado y aquí tenemos este por otro. Y estos son, mirad, este es como un metálico verdoso y este supongo que irá combinado con otro para darle un brillito especial. Mirad, mirad qué brillo tiene. Es que tiene un brillo así como iricente súper bonito. Y la verdad que es que viene súper completo. Trae un montón de hilo. Y también trae un montón, un montón, un montón de avalorios de varios tamaños. Mirad. Trae este en blanco. Luego trae este de varios colores atornasolados. Estos que son transparentes. ¿Os veis? Todos estos creo que son más o menos del mismo tamaño. Azules, como no, no pueden faltar. Estos como color, así como bronce. Un bronce antiguo. Este es, a ver, mirad. Este es como un transparente. A ver si se ve. Mirad el de abajo, ¿veis? Es como un transparente, pero es diferente a este. Este es como un transparente plateado. Qué bonitos son. Y luego mirad, bueno, este que es así como rosa. ¿Veis? Todos estos son del mismo tamaño. Y luego traen estos que son ya de tamaño diferente, más gordita. Trae esta moradita que es más gordita. Y esta blanca que es del mismo tamaño que la, mirad. Que la moradita. Y para que veáis que son más grandes, mirad. ¿Veis la diferencia? Como son mucho más grandes. Y luego trae este otro, que son diferentes al anterior, que son como más alargados. Mirad. Mirad como son diferentes. ¿Veis? Estos son como más cortitos y estos son como más alargaditos. Bueno, pues trae todos esos avalorios y luego nos trae, ahí las veis, dos agujas con su hilo para coser los avalorios. Las agujas, fenomenal. A mí me vienen muy bien. Y el hilo, yo en lugar de utilizar este, utilizo un hilo de nylon transparente. Y así puedo coserlas todas y no se me ve nada de hilo ni nada por ningún sitio. Y voy a recoger este y os voy a enseñar otro kit más. Y un último kit que os quiero enseñar. Este es de otra tienda. Bueno, como estoy viendo, estoy enseñando kits de diferentes tiendas. Bueno, eso está bien, ¿no? Mirad, otro kit que os quiero enseñar de otra tienda diferente y que sabéis que a mí me encanta esa tienda. Ya viendo la carpeta sabéis de qué tienda estoy hablando. Y estoy hablando de Amiso, que es una de mis tiendas. Junto con One Room, con el de la Mirabilia. Que para gráficos que son en tela blanca, que no son gráficos impresos. Para mí son las tiendas preferidas de AliExpress. La verdad es que me gustan mucho esas dos tiendas para comprar en AliExpress. Bueno, este gráfico, mirad. Como podéis observar, pone aquí Spring, que quiere decir primavera. Y es un gráfico que se compone de cuatro gráficos. Cada uno está dedicado a una estación. En esta ocasión os voy a enseñar primavera, pero os iré enseñando las siguientes estaciones porque, bueno, pues poco a poco quiero comprar las cuatro. Y este gráfico, la verdad, es que me súper encanta porque tiene un tonito vintage americano de la época 40, 50, 60, que me súper encanta. A ver, creo que este gráfico, bueno, este no. Los cuatro, los de las cuatro de las otras tres estaciones restantes son gráficos para hacerlos, bueno, con muchísima tranquilidad. Para la que nos guste el punto lineal, este es lo nuestro porque tiene, creo que tiene punto lineal para aburrir. Y entonces, bueno, pues son gráficos para ir haciendo poquito a poco, con mucha tranquilidad. Bueno, pues eso, que no vamos a ir viendo grandes avances porque tiene mucho trabajo. Y, bueno, si es que no le falta detalle, mirad. La casita, la chica esta. La verdad es que es que es, mirad, las flores. Bueno, es que es precioso. Vamos a abrirlo. Y lo vamos a ver bien, bien por dentro. Ya sabéis, todavía están llegando estas carpetitas navideñas. Y, a ver, yo lo pedí en una ida 16. Mirad, una ida 16, color vainilla, pero no lo voy a hacer aquí, ninguno de los cuatro. Yo lo voy a hacer en Lugana. Esto lo voy a hacer en Lugana porque creo que quedan muy monos porque, además, no son de cobertura total. Y, vamos a ver el gráfico. Bueno, mirad, os acerco la foto. La medida son 168 cruces por 224. Y, mirad, bueno, es que mirad, qué gracioso es el coche con el conejito. Es que me parece una auténtica monería. Con todo el detalle, esos cuadritos de Vichy que nos falten, típicos de esa época. Mirad una sombrillita porque ya sabemos que en primavera suele llover. Las flores, porque hay muchas flores en primavera. Bueno, es que me encantan. Y, luego, el gráfico se ve súper bien, pero, bueno, pues mirad cómo es la primera hoja. Lo que yo os decía, aquí hay punto lineal para dar y tomar. Entonces, bueno, pues esto con mucha, mucha, mucha tranquilidad. Es un punto lineal que no es difícil porque no va por medio de las cruces. Así es que yo creo que es un punto lineal que se hace súper bien. Y, bueno, a ver. Mirad, cargadito, cargadito, cargadito. Y, ¿veis? Lo que os decía, no es cobertura total. Así es que lo voy a hacer una lugana. Todas estas partes blancas, pues no se bordan. Y, ¿veis? Por aquí hay más. Entonces, mi idea es hacerlo en Lugana. Y, luego, vamos a ver la leyenda que nos dice. A ver. Mirad. Aquí tenemos todo esto. Son cruces completas. Y son cruces completas a dos hebras. Y cruces completas a dos hebras con punto combinado. Media cruz. Viene aquí. Y, luego, trae nudos franceses. Madre mía, de varios colores. Punto lineal para dar y tomar. Otra especie de punto lineal, pero no punto lineal. Es uno que se va así, se va colocando. Y, bueno, ya... Si eso, intentaré haceros un tutorial cuando pueda. Luego, tenemos este punto, que es como un punto de estrella. Y, luego, aquí tenemos todos los cuartos de cruz. Mirad, ahí lo pone. Que viene en el gráfico, que viene que el cuarto de cruz lo hacemos a dos hebras. Y, también, igual que las cruces completas, también hay cuartos de cruz con hilo combinado. Y, ahora, vamos a ver los colores. Que, vamos, que viendo ya el... La leyenda, creo que va a tener unos colores... Bueno, pues, súper bonito. Súper variado. Como podéis ver, nunca fallan las dos agujas con el marcador que se borra el agua y este enhebrador tan mono. Que, por cierto, le voy a poner un imán y lo voy a poner ya al uso. A ver si es que la cámara hoy funciona como quiere. ¿Veis? Y, bueno, pues, mirad, el proyecto no es excesivamente grande. Es así. Y, bueno, yo esta tela la utilizaré para otros proyectos. Y ya está. Y los colores, bueno, los colores son un amor. Son súper bonitos. La verdad es que este gráfico, con este gráfico, no te aburres. Porque yo creo que va cambiando de color constantemente en muchísimas zonas. Y es muy divertido. Porque, bueno, a lo mejor estás cosiendo con verde, luego te toca un malva. Yo creo que va a ser así. Y mirad. Mirad qué preciosidad de colores. Qué bonitos son. Mirad. Mirad. Y trae un montón de colores. Ya sabéis que estos gráficos de Amisod también quedan muy, muy bien. De hecho, en el canal tenéis el gráfico del guepardo. Y que quedó, para mí, quedó espectacular. Y, bueno, pues, hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Que espero que hayáis disfrutado un ratito conmigo. Que os haya gustado. Y que bordéis mucho, 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 mucho. Y que seáis muy, muy felices. Adiós.